Quiero saber cómo va el luto. ¿Qué es lo que está enamorado? Sigue de luto. Y hay alto rato ya. Ya es mucho ya. Yo, nada. ¿Sabes qué? Lo que más me gustó... Tenía razón yo, ¿no? Tenías toda razón, pero espérate. Quiero llegar a una cosa un poquitito más... Ustedes saben que gracias a... al universo, y que yo tengo una red de apoyo muy importante por la que no solamente tengo recursos para tener viviendo como reyes a cinco animales, sino que además cada vez que viajo, mi casa sigue funcionando y mis animales siguen alimentándose, saliendo a pasear y todo. Y la Mori, que es mi vecina, que mandamos con la vida, me mandaba fotos del arrocío jurado con pelo. Ya, en los cuantos maravillosos, pero eso no tiene nada que ver con el luto. Yo vi que le sale pelito, la uñita... Sí, directamente con el luto, porque yo estoy en mi casa haciendo un luto por estar dentro muy entretenido. De hecho... ¿Cómo el luto por estar dentro? No sé, porque en Panamá como que rompió el luto. ¿Tú quieres que volvamos a Panamá? Es que rompiste el luto en Panamá. No. Dijiste, no juraste. ¿Y eso qué es? No, pero espérate. No juraba nada, yo no juro nada. Pero hay un artículo en el código de viajes que te salva, que es el artículo número dos, inciso cuatro, que dice cruzando la cordillera de los Andes no hay pasado, no hay historia, no hay nada. ¿Así? ¿De dónde sale eso? Ese es el artículo número dos, inciso cuatro. Fíjate que ya que mencionas la cordillera de los Andes, te voy a decir dos cosas. Lo primero, siento, cada vez que viajo a Argentina, a Brasil, o ahora, esta vez a Panamá, me volvió a pasar exactamente lo mismo. Esto es una teoría súper personal. Yo creo que cuando nos vinieron a colonizar, a nosotros, la cordillera de los Andes es tan alta que yo creo que los espermatozoides acá llegaron con anemia. ¿Acá? Acá a Chile. ¿Por qué tienes esa teoría? Porque somos una raza. Los chilenos somos súper amorosos, somos gente amable, buena onda y todo, pero tú llegas a Panamá y los hombres tienen así las piernas, así el trasero, las espaldas, la boca, como que hay algo con la raza, hay algo con las mezclas. Pero tú no lo pudiste comprobar porque estabas de luto, lo vistes nomás. Pero si uno ve gente en la calle. Claro. Es que lo que pasa es que yo no te creo nada. El tema de la, de cómo se dice, de las raíces africanas son muy distintas. La raíz africana es muy distinta a la raíz española. Sí, porque yo antes de Panamá se estaba comprando un pasaje para Venezuela. Y haciendo su casa en Chiloé también. O sea que a Venezuela. Iba a ir a Venezuela o Colombia, pero ahí estaba, Colombia o Venezuela. No, señora. Andai en esa. No, señora. Yo siempre dije ir a Panamá a ver a mi amigo Andrés. No, 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 no. ¿Qué me voy a meter a un país comunista yo? No, no me entendiste. ¿Cómo se te ocurre? No me entendiste. No me entendiste. Ya, pero espérate. Estaba en... A mí, yo tengo una memoria, mi amor. No se te va una. No se me va una. A menos que quiero que se me vaya. ¿Y en qué quedó eso? Uy, qué buena frase. ¿En qué quedó lo de Venezuela? A ver si quiero que se me vaya. Exactamente. Pero después te la cobro. Lo de Venezuela. ¿En qué quedó? No sé. Esa es la frase que acaba de decir esta. Eres muy bitch. Me encanta. Sí, me encanta. Me encanta que se ve tan perra. Mira, bueno, así... Pero Dios. Pero sí, odio. ¿Cómo te trataste? Hace 20 años atrás me fundaron porque dije que la María Eugenia de la Raíz me encantaba que era tan perra. Me encantan las mujeres que son perra como esta también. Pero Dios. Mira la frase que acaba de decir. Esa soy yo. Esa soy yo. Si es muy valioso lo que acaba de decir. Cuando quiero que se me vaya, se me va. Ya, ya. Estoy más enredado que la cresta. Es que, ¿dónde aparece el venezolano? Antes de Panamá. Antes de Panamá. Estaba como una, así, como un repaso. Pero no sé si logró o solamente se quedó en la mente. Estáis muy cosmopolita tú. Total. Yo tengo amigos de todas las nacionalidades y tengo un par de amigos de nacionalidades extranjeras que siempre vienen a mi casa. Ya. Porque no solamente hablamos 20.000 cosas, sino que además tenemos una diversidad de... de costumbres, de hábitos, de... Yo jamás juzgaría tener un amigo extranjero porque, bueno, vengo de familia... Mis dos familias son inmigrantes. Sí, claro. Entonces, tengo amigos de Brasil, tengo amigos de Venezuela, que vienen a mi casa y... Nada. Tú estás muy internacional últimamente. Y el de Panamá, ¿cuándo viene? No, pues el de Panamá está viviendo en Panamá, rey, con un sueldazo y feliz de la vida. No, pero ese es tu amigo. Ese es tu amigo. No, me estoy refiriendo a tu amigo. El otro. Me estoy refiriendo al que conociste. Al que conociste. ¿Cuál que conociste? Sí, tú sabes a qué me refiero. ¿Viene a celebrar el 18 de septiembre o viene antes? Porque tenemos una semana larguísima. Si han fijado, amigos, miren el calendario, tenemos como cinco días libres. Oye, increíble, el 18 viene con todo. Con todo viene. Sí, yo probablemente... 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21 tenemos. Exacto. Qué rico. Sí. Exacto. No, yo aquí tengo suficiente pedido de provincia. Pero estás de luto. Sí, estoy de luto, pero cuando termine el luto... Y estás de luto por lo de la séptima región. Sí, porque además tampoco... ¿Hasta cuánto crees tú? Un luto, ¿cuánto debe durar crees tú? Tú dijiste que duraba tres meses, yo te hago caso en todo. Sí, tres meses, pero yo creo que en la mujer puede durar tres meses, pero en el hombre no aguantan los tres meses. Pero ¿cuánto debe durarse el luto? ¿Cuándo sacárselo al final? Porque uno dice... Yo llevo ¿cuántos meses ya hay tú? Como uno. O sea, falta el nivel de pelotudes que estamos hablando. No es nada, es pelotudo. Mucha gente puede haber terminado su relación y quiere saber para no hervir a la otra persona. Yo llego hasta aquí, ¿cachai? Me saco el luto este día. El luto dura lo que dura, dura. Sabía que íbamos a llegar. Señora, vamos a terminar el... Escúchame, el luto dura lo que uno quiere guardarlo, guardarse el luto. No te vayas a ir para atrás con la silla, mira cómo estás sentado. Escúchame, perdón. Creo que aquí también tiene que haber una cosa de prioridad y no quiero entrar de nuevo más a retar por lo mismo que voy a hablar. Pucha, estoy feliz, entro en mi casa, Juanco. Paso la raja con mis animales, estoy pintando mi casa blanca entera. Sí, pero venís llegando de Panamá que yo creo que... Sí, sí. Necesitáis descansar para Semana Santa. Tengo panoramas todo de Semana Santa. Mañana voy a subir un cerro con mis animales y un amigo. Sí, pero es un fin de semana de recogimiento, no podís andar... Yo voy a subir al cerro con mis perros. Sí. Y después vas a hacer recogimiento. En la tarde voy a almorzar los choros carbonara con mis vecinos. Fantástico. Eso es mañana. Eso es mañana. Y el sábado, el sábado... El sábado va a venir a verme mi amigo brasilero. Ya. Que va a venir con otro amigo más que es venezolano y vamos a estar ahí... Y el domingo... Un brasilero, un venezolano y un chileno. Le voy a contar un chiste. A ver, ¿cuál está? Había una vez un chileno, un venezolano y un brasilero. Ya, ¿y? Los tres fueron a la misma casa. ¿Ya? Y el concurso se trataba de... ¿De quién? Ya, vos. Pero no te rías ya antes del chiste, vos. Es que es como un chiste. No. Lo estáis inventando. Lo estáis inventando. Es que dime que no es curioso. Un brasilero, un venezolano y un chileno. Mi amigo brasilero y mi amigo venezolano son... Tienen cargos de alta gerencia en una multinacional muy prestigiosa. ¿Y el brasilero es como Fabricio? Espérate. No, no, no. Es que ahí quería llegar. Es que ahí quería llegar. Es que yo le adivino. Esta es más zorra que todos... Pero yo... ¡Claro! El brasilero... Mi amigo brasilero... ¿Para qué te cuento? De partida tiene un puestazo. ¿Qué? ¿Qué? No. Tiene un puestazo y hace crossfit. ¿Ya? Mide un metro treinta y ocho. ¿Ya? Tiene así una espalda. Ya. Es gigante, grandote. Pero es del Club Disney. Pero por supuesto, pues. Es un bombonazo. ¿Ya? Es un bombonazo. ¿Ya? Ay, no te puedo creer. Y en Chile no lo entienden porque es tan llamativo. Porque además es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo. Es súper hermoso. De hecho fue... ¿Ah? No lo entienden. De hecho yo lo conocí porque es el ex novio de otro amigo mío. Ya, pero ¿se le nota que es gay o no? Porque hay gente que se le nota que es gay. A otros no. Pero ¿por qué no lo entienden? Igual el problema es que se nos note. ¿A ti se te nota que eres mujer? Sí, yo creo que sí. Sí, pobre. Pero ponte tú a ti. ¿Y si alguien en otro país no dirían que tú soy gay? No sé. No, hay gay que se les nota que es gay. No, acuérdate. Que son más mujeres. Que son más mujeres. Son más amas de hacer como que hacen así. Pero Raquel, ¿qué importa que se les note? No, para mí me gusta lo que es que no se les note tanto que sea gay. Sí. Pero bueno, ¿qué importa que a alguien se les note su esencia? Sí. No, porque por ejemplo... ¿Qué importa que sean amujerados? Oye, lo que hablábamos el verano. Todos somos amaneados. Cuando fuimos a almorzar... No, algunos son más mujeres que uno. ¿Te acordás cuando fuimos a almorzar en el verano? Sí. Ya, pues tu amigo... Ahí sí se nota, pero es que es un personaje. Ah, es que eres un personaje. No, es que es... No, lo nombre es un amor. Pero es lo más divertido. Pero yo no tengo... No. Yo no... Cuando se toma dos copas se le nota. Ahí sí, se le pone la lengua fuera. Pero cuando se pone traje, cogele y tono. Pero ¿qué importa que se le note que es cola a un cola? No, da lo mismo. ¿Qué importa que tiene de malo? Bueno, pero solamente pregunté a este brasilero con un metro ochenta, con una espalda... Porque tú dijiste que era incomprendido. Es incomprendido por su tamaño y por su físico, porque además es súper deportista y es súper... Muy amachotado. Y ahí es como, claro, con un súper bruto. ¿Ah, viste? Entonces no se le nota. Claro, eso lo que decía la amiga. Es lo que no se le nota. Y los cola a que no son todos tan aspiracionales y son todos tan siúticos. Ven, me está dando la razón. Me está dando la razón. Exacto. No lo entienden. Y yo lo encuentro un bombonazo, mi amigo. ¿Y cuál es el rollo? Nada, va a venir el sábado a mi casa. O sea, pero amigo, amigo, pero podría... Pero es amigo tuyo o es amigo de tu amigo? Es más amigo de mi amigo, pero mi amigo lo va a traer porque nos queremos conocer más. ¡Va a bailar samba, se ha dicho! ¡Samba! ¡Va a bailar samba! No, somos amigos nomás. Sí, te afirmo que vas a estar en Río con una zunga en un mes y medio más. No, tú puedes usar zunga con las piernas de tallarín que tengo hasta luego. Tú puedes usar zunga. Y Castel de Chile en un mes más. No. Vamos a tener un... No. ¿No? No. Ya, y el domingo entonces vas a estar descansando solo. José Miguel, cortala. Ya, cortala tú, oye. Antipático. Danza la mani, pelada. Tará, 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 tará. Viejo, yo te voy a asesorar ahí porque tengo... Sí, pero no paguís la primera letra del auto, ¿cómo le pasó a este? Sí, olvídate a... ¿Cómo? Después se queda en tu casa, no te sacáis más. Sí, que se llevó una polola. Olídate, es mucho más... Tiene mucho mejor situación que yo. Ah, fantástico. Ah, súper bien. ¿Sí? No, sí, para andar manteniendo escorts, bueno, no. Ya, ya, no. Para eso prefiero pagarle la tarifa a cualquiera de esos urbano. Pero es estilo teago o estilo Fabricio o estilo indio? No, 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 es grande. Es grande, estilo indio. Es grande, es grande, es grande. ¿Moreno? No. O sea, tiene peloturo, pero... 1,80 dijo. 87. Ah, 87. Ah. No, es grande, es grande. Grande. Y hace crossfit y... Grande. No, 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 le he visto ni el que sabe. No, grande, digamos. Sí, pero tiene trasero, tiene pierre, tiene, tiene cuerpo. Y el cuerpo, el cuerpo de hombre. Sí, creo que ahí podría pasar algo, lo intuyo, lo intuyo. No, pues somos amigos, hombre. No, porque Cristian se parecía a Jordi. Sí, pero es más amigo, es más amigo de tu amigo. Qué terrible eso cuando tu pareja se empieza a parecerte a ti. Ah, el que conocimos nosotros. A mimetizar, sí. No, o sea, es que no voy a hablar de eso porque me da pena. A mí me da pena ya. Sí, sí, a mí también. ¿No te has llamado? ¿Podemos volver al centro de la conversación? Panamá. Panamá.